Bueno, bienvenidos al concierto de musicales de la banda de música más cordueña, como ya os he dicho en la presentación. Va a haber tres sorpresas, ya he dicho el número, tres sorpresas divididas en todo lo que es de concierto. Y la primera la vamos a desvelar ya. La primera es que tenemos un artista invitado y como no ha podido venir hasta aquí, lo vamos a tener de una forma diferente. Para la primera obra, y la primera obra es Jesucristo Superstar, tenemos a José María del Castillo, que hizo un gran papel en este musical, de hecho hizo varios. Así que, por favor, vamos a conectar en directo con José María del Castillo. Buenas noches, José María. ¿Qué tal? Buenas noches, Alex. Muchas gracias por invitarme aquí al concierto de Santa Cecilia. Un placer. Oye, les estaba comentando que hiciste Jesucristo Superstar. ¿Qué fue para ti? No se escucha. Pasado. Ah, me perdonad, pero se ha cortado la conexión. Perdón, perdón. Decía que ¿qué fue para ti actuar en Jesucristo Superstar? Porque para mí Jesucristo Superstar fue un salto en mi carrera. Fue el primer musical con el que cedé en el López de Lega de Gandía, de Madrid. Y fue un aprendizaje, fue todo un reto para mí y fue un salto en mi carrera, la verdad. Que bueno. Oye, tío, ¿y por qué llevas esa corona? La corona. La corona es porque uno de los personajes que interpreté en Jesucristo Superstar fue el rey Herodes, aparte de Pérez y Mucelotes. Y bueno, también me salen todos los de la compañía, todos los del elenco, porque yo tengo un cargo de dirección y me tengo que aprender todos los personajes. Ahí está un poco todo el reto de este musical con el que disfruté muchísimo. Bueno, José María, yo ya he hablado mucho, así que te tengo que presentar el musical. Nos vemos luego. Perfecto. Pues nada, con todos ustedes y con nuestra maravillosa banda, una de las piezas más importantes de Weber, Jesucristo Superstar. ¡Disfrútenla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!